Yo te necesito, manda tu fuego, hasta el lugar, Espíritu Santo, yo solo anhelo, mira tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven hasta mi luna. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar. Está aquí para posular, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente, mi corazón, y en la bebida de tu amor. Muévete en mí, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí, Dios, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios, Espíritu, muévete en mí. Oh, te adoramos, Rey. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios. Te bendecimos, te bendecimos, Rey. Enseñamos tu nombre. Te damos gloria. Te damos gloria, alabanza, Dios. Gracias. Gracias por tu presencia, Dios.